Hola, bienvenidos nuevamente a este segundo video del electivo para el doctorado de Neurociencia de análisis y adquisición de datos electrofisiológicos con el uso del software Igor Pro. Habíamos quedado en el tutorial anterior en generalidades del uso del Igor Pro y ahora vamos a entrar en cosas más específicas acerca de las operaciones sobre ondas. En el tutorial pasado quedamos en algunas propiedades de las ondas, ahora vamos a hacer algunas operaciones simples con ellas para ver cómo podemos hacer de a poco e ir integrándolo en un programa. Habíamos visto que esta onda era un registro extracellular de potencial postsináptico excitatorio y que tenía un cierto nivel basal normal de ruido y tenía esta característica que era una característica no biológica se llama el artefacto del estímulo y unos cuantos milisegundos después aparece esta gran respuesta que es el potencial postsináptico excitatorio. Bueno, en nuestro archivo Igor, dispuesto para esto, tenemos tres de estos registros y tienen estos nombres un poco extraños, así W064607CH, que es un nombre arbitrario que les di que tiene un significado que tiene que ver con las horas, los minutos y los segundos que fue obtenido y el canal en que fue adquirido. Bueno, entonces como en un experimento Igor, en memoria pueden estar almacenadas muchas ondas, Igor, tantas como límite de memoria tenga el computador. Entonces, ¿cómo las buscamos? Entonces, en este minuto nos podemos ir aquí a Data y al menú que dice Browns Waves. Y en el Browns Waves nos está mostrando de que en memoria en este instante existen cuatro ondas. La Wave 0, que es una web que creamos al principio. Esta terminada en 07, que es la web que estamos mostrando ahora. Y hay otras dos más. Y lo interesante en este panel de Browns Waves, que tenemos algunos datos interesantes, es el tipo de onda, que es de doble precisión, eso ya lo vamos a ver cuando veamos sistemas numéricos. Dimensión 1 quiere decir que tiene un solo set de datos. En Igor pueden existir ondas multidimensionales, ¿ya? Y la cantidad de puntos totales, recordemos que estos son los puntos totales que están almacenados en la onda. Otra cosa son las propiedades que tenga la onda. La escala en el eje X está seteada como, está entre 0 y 0.16 segundos, o 1600 milisegundos. Y la escala está en segundos. Y la escala de los datos, que está acá, está en milivolt. Y este dato fue obtenido el 15 de julio del 2022. Alternativamente, uno podría, si tiene muchas cosas y quiere organizarse, podría organizar estas ondas que estén guardadas en carpetas. Y uno puede crear como distintos carpetas, o en Igor se llaman paths. O sea, huellas que hay donde uno puede guardar y uno puede tener... Para la gente que sabe, digamos, un poquito o tiene experiencia en el sistema operativo antiguo, uno puede ir almacenando en carpetas y asociarle una cierta huella donde ir a buscar eso. Pero eso no lo vamos a ocupar ahora. Y bueno, tenemos solamente tres ondas para utilizar ahora. Y aquí ya tenemos desplegada uno. Entonces vamos... Desplegada la primera, la vamos a achicar un poquito. Vamos a hacer un nuevo gráfico. Pues la segunda. La voy a poner acá. No está en la misma escala que la otra. Sí. Voy a ponerla así a la rápida, en la misma escala. Sí. Más o menos así. Vertical expand. Sí. Ahí se parece un poquito más a la de arriba. Y voy a hacer nuevamente un nuevo gráfico y con la otra que la voy a también a expandir. Vertical expand. Netamente para que se parezca un poquito. Entonces ahí tenemos las tres ondas. Entonces nuevamente recapitulando, si se fijan acá en la línea de comando, en la ventana de comando, fueron apareciendo los comandos que yo hice en la medida de que fui ejecutando acá. Entonces yo podría, por ejemplo, algo súper simple, yo podría sacar un promedio de esto. Entonces algo muy simple para hacer un promedio sería simplemente yo debería tener una onda que reciba el promedio. Entonces para eso voy a duplicar una de esas ondas. Entonces me voy al menú Data acá y aquí está la opción Duplicate Web. Entonces aquí me está preguntando, use una web como templado, es decir, donde sacar una copia. Entonces voy a elegir la primera, esa, y esta la voy a llamar Onda Promedio. Muy bien, Onda Promedio. Yo también, dentro de los parámetros que tiene esta función Duplicate, yo podría ponerle cursores aquí al gráfico y que me simplemente saque el rango de ahí. Me tire solamente ese rango. Pero aquí no lo voy a hacer ahora, voy a hacer simplemente toda la onda que me saque una copia. Y fíjense que en la medida que voy poniendo opción aquí, aquí me aparece el comando que se va a ejecutar en la línea de comandos que está más abajo. Entonces le digo Do It y acá apareció el comando. Entonces ahora, como ya tenemos que instalar en Onda de Programar, simplemente le voy a decir Display. Y voy a copiar eso, Enter. Y Display Onda Promedio. Entonces esta es una copia de esa. Ya, entonces, ¿qué operaciones puedo hacer sobre estas ondas? Entonces voy a hacer algo muy simple, voy a poner Onda Promedio. Es igual. A la primera onda, a la que termine en 7, esta. Más la segunda, que es esa. Y más la tercera, que es esa. Y naturalmente, como quiero el promedio, esto lo voy a poner entre paréntesis. Abro paréntesis aquí. Abro paréntesis acá. Y la pongo dividido por 3. Y ya. Entonces, aprieto Enter acá. Y ahora Onda Promedio. Lo que hice es esta operación sobre las ondas. En mi línea de comando fue simplemente sumar las 3 y después dividirlo por 3. Así que la onda promedio debería ser una versión promediada de las 3. Entonces la primera predicción que podemos hacer es que la onda promedio se va a parecer a las 3. Pero, como estoy, estas ondas tienen un cierto nivel de ruido. ¿Ya? Cuando uno promedia ondas que tienen ruido, el ruido tiende a atenuarse porque está destruido relativamente al azar. Entonces ahora voy a hacer otra operación que en la primera onda que dibujé voy a agregar la onda promedio y ponerla encima de eso. ¿Ya? Entonces me voy al menú Graph. Fíjense que estos menús van cambiando dependiendo del contexto. ¿Ya? Si yo me voy a la tabla aquí, aquí aparece el menú Tabla con opciones para tabla. Pero ahora me voy al menú Graph y aparece el menú Graph con opciones para Graph. Entonces me voy a Graph y le digo peguele al Graph perdón, agreguele un trazo al gráfico. ¿Ya? Y ahí está onda promedio. Entonces recordemos que no es necesario especificarle que es onda promedio versus un eje X que me da esa opción también. También podría hacerlo porque en la onda está contenido las propiedades de la onda que fueron configuradas al momento de la adquisición de datos de estos datos. ¿Ya? Y que dependían de la tasa de adquisición de la tarjeta de adquisición que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces le digo Tweet y aquí me la agregó no se nota porque la agregó con el mismo color. Entonces voy a cambiar las propiedades de estas ondas simplemente me paro sobre ellas y le hago doble clic y veo ciertas propiedades. Entonces aquí está la onda original que está en rojo. ¿Ya? Y ahora selecciono onda promedio y lo voy a cambiar y lo voy a poner de color negro. ¿Ya? Y fíjense nuevamente aquí me aparece el comando que se va a ejecutar y que yo eventualmente lo podría copiar de mi línea de comando y ejecutarlo de manera independiente de esta ventana. Entonces todo lo que estoy haciendo aquí puede ser programado y puesto como una función que ejecute estos comandos. Entonces hacia allá vamos por eso estamos partiendo de la parte gráfica. Entonces le hago do it. ¿Ya? Y ahí me aparece la onda promedio. ¿Ya? Con un valor de error un poco más disminuido. Vamos a agrandarlo un poquito. A ver, vamos a agrandar esta parte de acá. Le digo expandir. ¿Ya? Ah, no se ve tan notable. Le hago control Z para revertir el paso anterior. Pero por ejemplo en esta parte del potencial posináptico excitatorio se ve que la negra, la onda negra está un poco más atenuado el promedio. Ahora, la primera lección que sacamos de esto para el caso del registro de los tracelulares. Recordemos que lo dijimos en la primera sesión que aquí la tasa de adquisición es 10 kHz. Entonces son 10 puntos por milisegundo. Y aquí tenemos apenas 3 puntos. ¿Ya? 3 ondas tomadas consecuentemente. Entonces deberíamos promediar muchas más para tener por ejemplo a lo menos 10 para tener una onda promedio representativa de una onda promedio representativa de los trazos de un experimento. Y esas son las ondas representativas que habitualmente salen en un paper. Entonces ¿qué tantos datos yo debería promediar para obtener un buen trazo representativo en el caso de un registro de tracelular? Bueno veamos un ejemplo por ejemplo en uno de los papers publicados hace poco por nuestro laboratorio aquí hay trazos representativos de de potenciales de campos tracelulares y por ejemplo en este caso que estoy marcando acá el estos trazos que hay aquí son el promedio como de 20 registros ¿Ya? Es decir el promedio de unos dos milisegundos de de datos ¿Ya? Y que uno los promedio y producto solamente de la promedio queda bastante suavizado el registro así que ahí tengo una ligera idea de cuántos trazos son apropiados para promediar para tener un trazo representativo que uno eventualmente pueda poner en una figura de un paper bueno entonces volvamos al al experimento Igor entonces vemos que hay una una hay una ups bueno esto es algo bastante simple simplemente promediar onda pero hagamos algo un poco más interesante entonces aquí tenemos vamos a tomar esta otra onda vamos a dejar esta aquí tranquila a un lado vamos a tomar esta otra onda que se llama W06 46 22 y vamos a hacer algo interesante y que tiene que ver con que después vamos a tener que programarlo es calcular la pendiente de este trazo en el caso de los registros extracelulares de hipocampo que este es el caso la pendiente nos da una idea de la eficacia sináptica cambios en la eficacia sináptica están correlacionados pueden estar correlacionados con cambios presinápticos o postsinápticos entonces como medimos en el caso de hipocampo la eficacia sináptica lo vemos como la pendiente del primer tercio del potencial postsináptico excitatorio que lo que tenemos acá entonces primero que nada cómo se calcula manualmente en Igor en esto es muy fácil primero tengo que determinar la posición donde quiero calcularlo y para eso necesito unos cursores para demarcar el rango de datos que quiero calcular y para eso me voy al menú de gráficos y me voy a la opción que se llama show info entonces show info como pueden ver aparecieron un menú acá abajo y en menú tienes unos cursores que yo puedo hacer un drag and drop es decir puedo hacer arrastrar este el cursor de tipo A le voy a poner ahí por ejemplo y el cursor de tipo B lo voy a poner acá entonces inmediatamente vieron que en la parte inferior de la pantalla cambiaron algunas cosas por ejemplo aquí me dice que el cursor A que es la pelotita está posicionada en esta onda Igor y aquí están los datos correlacionados a la posición de ese cursor por ejemplo el el cursor A está en el punto 143 y esto hace alusión a la posición en esta tabla 143 esta es la otra onda pero como bien lo mismo la posición 143 donde está 143 ahí está está en esa posición la 143 que tiene ese dato ya pero corresponde a un valor de temporal 143 de 0.05 segundos ya donde está esta onda y la onda B que está en la posición 153 que lo puse digamos al azar pero justo eran 10 puntos más adelante está en esta otra posición que corresponde a la escala de eje de la escala temporal en segundos y nos entrega alguna información adicional como la diferencia en escala temporal el delta x ya es de 0.001 segundo ya es decir es decir es como perdón esa es la diferencia el delta x y también me entrega la información el delta y que recordemos el gi está en milivolt la diferencia entre esos dos puntos es 0.078 milivolt ok pero ahora lo que nos interesa va a ser hacer un cálculo de una de la pendiente de eso y para eso simplemente usamos una regresión lineal entonces vamos al menú arriba el menú de análisis y acá tengo una operación que se llama curve fitting ajuste de curvas y yo tengo voy a ponerlo aquí al lado tengo varias opciones ya tengo la opción lo más fácil un ajuste lineal tengo polinómicos tengo un montón de ecuación de hill que se yo sismoidea pero en el caso de hoy día vamos a hacer una ecuación lineal que está descrita por esa ecuación que sería el el intersecto en el gi más b que sería la pendiente ya y x es el valor de la variable y aquí me está mostrando la ecuación o si yo lo quiero ver en términos de comandos que hemos visto todo este tiempo lo pongo ahí y es el comando que va a ser copiado a la línea de comando y ejecutado entonces el comando es curve fit ese modificador que no sé lo que significa lo podemos ver en el help de tipo que de tipo lineal de que onda y aquí está seleccionada la opción entre el punto a la posición p c r p c s r de a me devuelve la posición del cursor a que ya vimos que era 143 coma la posición del cursor del cursor b y donde está seleccionado ese intervalo en data options está yo puedo simplemente borrar esto y desaparece esto y me haría un ajuste lineal de de todo el la wave w64622 lo cual no tiene ningún sentido así que yo en vez de decir dejarlo en la opción determinada yo le digo clic en cursos y me pone en la función otras funciones eso es lo interesante otras funciones que lo que hacen es ir a leer la posición ya también están las funciones que tienen que ver con la posición relativa respecto al eje de tiempo pero eso no lo vamos a usar aquí vamos a usar solamente vamos a usar solamente la posición absoluta en términos de la posición de la celda en la onda ya no en la escala no en la escala del eje x muy bien a ver qué otras cosas tenemos en las opciones de salida automáticamente lo que hace Igor y esto podemos creerlo o no me va a graficar sobre esta onda una línea recta que responde a la ecuación que quiere calcular ya entonces vamos a dejarla así con las opciones por default ya y vamos a ejecutar esto le vamos a do it ya y aquí en la línea de comando me me tiró muchos muchos valores primero que nada veamos la onda vamos a cambiarla de color la onda que se llama se llama igual que la onda original pero le agrega el fit el como prefijo al nombre de la onda fit la vamos a poner como negro ya tuve y fíjense que la esta onda también tiene las mismas propiedades que la onda original o sea tiene las cala temporal de tal manera que si la pongo acá me lo grafica en la posición que yo quiero entonces aquí tenemos bueno de hecho se ve como un poquito chico la vamos a hacer un tamaño tamaño 3 por ejemplo para que se vea más gruesa ya entonces ahí está en el recordemos un ajuste de curva lineal en el primer tercio de la respuesta más o menos ya y eso me entrega ciertos coeficientes y aquí por default lo que hace es imprimir todo el procedimiento con diversas variables en la onda en la línea de comandos entonces acá está el coeficiente a ya donde intersectaría el eje y este ajuste de curva que es uno punto muy tanto o sea está respecto a este gráfico está muy por arriba ya por supuesto porque está en esta posición y intersecta por allá arriba en el gráfico y aquí está la pendiente que las unidades que debería tener son unidades de milivol partido por segundo ya porque son las unidades de la perdón las unidades que tiene esta onda y me da un cierto error también más o menos algo ya entonces aquí yo tengo un valor dependiente de menos setenta y siete para este trazo entonces no tengo que hacer nada exótico pero otra cosa que Igor genera vamos a ver dónde está eso lo primero que me dice después de que ejecuté el comando dice que esta onda fit acá está guardado estos valores el a y el b está guardado en una onda que generó automáticamente por default tiene ese nombre que se llama wcoef wcoef en la posición cero y en la posición uno vean aquí que es la ecuación entonces para que veamos esta cosa nos vamos a generar una tabla vamos a windows new table buscamos la wcoef que está ahí en la lista de ondas y me interesa los datos no más do it entonces aquí tengo la tabla que contiene los valores que acabamos de leer el valor del intercepto el eje el a en mi ecuación que yo vi al principio y el valor de la pendiente así que yo eventualmente yo sé que en esta onda coef se ha guardado temporalmente este valor entonces cuál es el primer problema desde el punto de vista de la programación que tengo imaginemos que tenemos que calcular y es así a lo que vamos a llegar al final de este electivo un programa que no solamente adquiera el dato sino que calcule por ejemplo la pendiente y eso queremos guardarlo en alguna parte entonces si vuelvo a ejecutar el curve fit ya sobre otra onda esos valores se van a sobreescribir entonces yo tengo que guardarlo en alguna parte entonces primero lo voy a hacer manual entonces voy a poner aquí voy a generar una onda voy a poner si le pongo un número por ejemplo 1 me genera inmediatamente una onda que se llama wave 1 recordemos que del tutorial anterior automáticamente se generó la wave 0 por el solo hecho de meter datos entonces wave 1 le puse un 1 pero yo quiero guardar ese valor ya entonces simplemente como yo asigno un valor obtenido de otra onda a esta onda que se llama wave 1 ya donde yo iré guardando datos entonces wave 1 la sintaxis es la siguiente wave 1 ahí está wave 1 y le voy a decir wave 1 en la posición 1 y para eso yo uso vamos a hacer la del flojo vamos a copiar de acá arriba simplemente vamos a copiar estos paréntesis cuadrados entonces en wave 1 le estoy diciendo acá abajo en la línea de comandos en la posición 0 va a ser igual a wqf1 vamos a copiarle aquí wqf1 al valor almacenado en wqf1 entonces le hago enter y fíjense lo que ha cambiado en mi tabla ahora este valor vale eso pero quedó guardado ahí ¿cómo sé que quedó guardado? entonces voy a hacer voy a por ejemplo cambiar la posición del cursor b y no necesito recordemos no necesito ir al menú ahora porque ya tengo el comando entonces voy y simplemente con las las flechas para arriba y para abajo ¿ya? me voy retrocediendo las cosas que yo hice en esta área del esto se llama la historia de los comandos esta área de acá me voy retrocediendo aquí y ahí tengo la línea del comando de la de la regresión de la ajuste lineal de curva para obtener la pendiente entonces simplemente aprieto enter ya lo copia a mi línea de comando que está acá abajo y vuelvo a apretar enter entonces fíjense el valor acá de la pendiente cambió era menos 77 ahora 86 y obviamente cambió el coeficiente acá en la tabla pero no ha cambiado el valor en la web 1 porque le saqué una copia de eso ya ok entonces aquí vamos a almacenar ese entonces ahora vamos a vamos a tomar otra onda aquí tenía la otra onda ya la tengo lista una onda distinta que ya tiene unos cursores puestos ya y de hecho ya había hecho un ajuste de curva no me gustó mucho lo voy a poner aquí y voy a volver a ejecutar esto pero esto para esta otra onda ya entonces para ahorrarme todo y de ir al menú del curvefit yo simplemente voy a copiar el comando de curvefit pero ahora es otra onda esta era la que terminaba en 46.22 estoy viendo acá la parte de arriba esta la termina en 46.37 entonces en alguna parte yo voy a buscar en la historia para no escribir la mano donde está el 43.37 que hice algo por ejemplo en el display ya ahí está ahí está el display del 43.37 lo copio le digo copiar y lo voy a sobreescribir acá basta ya entonces mi comando ahora quedó realice un ajuste de curva de esta otra onda que está aquí ya y eh y utilizando de nuevo la exposición de los cursores ya entonces le digo enter ya obtuve nuevos valores aquí se actualizó voy a cambiarla de color le voy a poner 3 y al igual que la otra vez y tengo un ajuste de curva nuevamente de otro trazo distinto al anterior y con nuevos coeficientes entonces aquí eh cambió la 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 onda de coeficientes ya y aquí eh aquí el momento llegó de probar algo que seguramente no es intuitivo eh entonces yo debería si quiero guardar ese 67 debería eh eh repetir el comando que le asignaba ese valor a la wave 1 entonces vamos a buscar el comando ¿dónde está? comando ahí está entonces recordemos wave 1 ¿ya? ahora yo quiero guardar este nuevo valor de esta otra onda pero que está eh pero no en la posición 0 porque era de la otra onda la pendiente sino ahora la que era en la posición 1 o sea ahí entonces yo debería poner esto ahí wave 1 en la posición 1 y nuevamente la misma onda w coeficiente que contiene el valor de la pendiente ¿ya? entonces yo aplico enter acá y oh surprise no pasó nada es más me sobreescribió el otro ¿y eso por qué? entonces aquí bien ya empezamos la parte de lo que los programadores llaman el debugging ¿ya? no existía en términos formales en memoria en la web 1 la posición 1 ¿ya? eh porque esto está vacío ¿ya? entonces el Igor no entiende que ahí yo quiero en la posición 1 y no 0 entonces para eso yo tengo que crearla entonces para eso existe un comando que se llama insertar un punto entonces me voy acá vamos a hacerlo primero con menú entonces nos vamos a data eh y nos vamos al menú al que dice insert points entonces eh insertar punto en la onda 1 ¿ya? en la cantidad de puntos 1 le digo do it ya entonces ahora fíjense que cambió acá me insertó un punto en la posición 1 eh eh pero que contiene eh un 0 por default en al menos en esta versión de Igor en la nueva es un poco distinto es más parecida a MATLAB en ese sentido en la nueva versión de Igor eh inserta un punto en la posición 0 o sea perdón al revés inserta un 0 en la posición que yo genero y eso reserva un espacio de memoria ya pero ay pero ya borré el dato anterior no importa vamos a hacerlo de la manera eh ya que tenemos los comandos sería muy fácil entonces yo me voy a mi a la otra onda que generé hace un rato esta la estoy marcándola acá la 22 aprieto enter ya me calculó la ajuste de curva y vuelvo a repetir el mismo comando que en su momento eh era para la posición 0 ya y aprieto la posición el comando de nuevo y ahora recuperé el comando parece que hizo un pequeño cambio de la posición del cursor porque no es menos 77 menos 76 ya no importa y eh y ahora vuelvo a repetir para la otra wave la wave que termina en 46 37 busquémosla en la historia ahí está ah no eso no es ahí está el ajuste de curva 46 37 hago enter cambió la onda acá la wave coef ya cambió la pendiente y ahora que ya tengo el espacio reservado ahí está ahora que ya tengo el espacio reservado en la posición 1 simplemente cambio acá le pongo posición 1 y que me copie el coeficiente entonces ahora no sobreescribí el valor anterior entonces ¿qué aprendimos con esto? que en Igor y esa es la facilidad que tiene yo por no saber programación y simplemente hacer la operación en el menú en este caso hicimos una regresión lineal y en distintas ondas ya recordemos que la pendiente de la de este trazo que es un potencial postsináptico excitatorio es una medida de la eficacia sináptica y mientras más más rápido la pendiente sea más grande la sinapsis funciona más rápido ya vamos a entrar más adelante en clase de lo significado fisiológico molecular de eso ahora simplemente estamos viendo los datos y eso genera y no interesa saber el valor de la pendiente y vemos y generamos una onda automáticamente para guardar eso pero oh surprise nos dimos cuenta de una propiedad que es natural de mucho lenguaje de programación que yo tengo que reservar un espacio si quiero guardar datos generarlo primero y eso lo vimos con el comando insert point y después asignarle el valor ya y después yo puedo hacer lo que quiera con las otras ondas pero yo ya guardé el valor que me interesa para esta operación ya lo guardé en esta en la way 1 entonces es muy importante cuando empecemos a diseñar nuestros programas es que si yo quiero obtener un dato electrofisiológico en este caso la pendiente yo tengo que tener en el mundo y eso en realidad pasa en cualquier lenguaje de programación tengo que ponerlo en alguna parte ya y aquí vimos la asignación directa una onda donde se generó el dato ya y la asigné directamente a la onda que es la W coeficiente y se la asigné a otra onda yo también podría asignárselo a una variable ya pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de este tutorial por ahora quedamos hasta acá así lo veremos los los los